a trabajar. Quiero que te ocupes de ese temita del que te hablé, pero personalmente. Quédese tranquilo. Ya mismo me ocupo. Por favor. ¿Y necesita algo de mí, señor? Dejé de pensar qué es lo que vas a elegir. Si la torre, esa hermosa, en Puerto Madero. O ese pedacito de tierra en el cementerio parque. Eso. Andá, se lo tuyo. Mi querida Montana, ¿cómo está usted? Necesito pedirle un favor. Tania está en su casa y no se siente bien. Usted sería tan amable de hacerse una escapada por ahí para ver cómo está. Ay, chino, dejá de mentir. La tinta china no es de China. Bueno, entonces, a ver, ¿de quién es? De Japón. Pero, 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 ¿qué enciclopedia te clavaste, eh? A ver, es como si me dijera que el pastor alemán es francés. Que la montaña rusa es norteamericana y que el lobo argentino es uruguayo. Uy, caramba, pero qué belleza. Muchas gracias. Está, está, está. Habrále en castellano si no te va a entender. Está buena. Gracias. ¿Y se puede saber a qué se debe semejante elegancia? ¿Echamos algún novio, quizás? Pero vos sos ignorante, ¿o qué? La belleza no tiene razones. O estás o no estás. Y en Jeren siempre está. Me parece que los que no entran en razón son ustedes. ¿Se puede saber por qué tienen el celular apagado? Ah, muy sencillo, porque acabamos de llegar. Bueno, pero tiene que tener prendido siempre, siempre. Sí, mamá. Acá les paso los viajes para el resto del día. Sí, pero mami. ¿Y estamos seguros que no pegamos algún novio, alguna cosita? ¿Por qué? Porque este viaje le falta dirección. Sí, aquí el nombre es la persona que tengo que pasar a buscar. Y este de mudo dice, por ficharte con el pasaje. Ay, bueno, 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 démelos, démelos, ahora sí. Alta distracción, ¿eh? Mami. ¿Qué? ¿Estás segura que no está de novia? No. Se los paso por el celular. Qué carácter. Me parece, chino, que te vas a tener que ir olvidando de la Helen, ¿eh? Pero si dijo que no está de novia. Sí, pero vos sabés cómo son las mujeres cuando dicen que no y... Ah, pero, pero, entonces dijo que yo no le gusto. No, no, pero eso, eso es verdad. Sí. Mirá, Roca, si yo me tengo que olvidar de Helen, entonces vos me vas a devolver la plata que te di para comprar esa, esa piedra para atraer mujeres, ¿escuchaste? El problema no son las piedras. El problema sos vos, chino. ¿Vos qué mirás? Seguí fregando. Tú libre, Sainz. Qué lindo fue verte así. Es como que vi a otra persona. Sí. ¿Estabas tan emocionado? ¿Te brillaban los ojitos cuando hablabas de tu mamá? Lo que pasa es que nunca hablo de ella. Cuando estoy con mi viejo no puedo hablar porque... Ah, se pone triste. Bueno, conmigo sí podés hablar, siempre de lo que quieras. Gracias. De nada. Sos un tierno, te juro, me matás de amor, me olvido que somos amigos. Es una herida que todavía no tenés cerrada, ¿no? Yo creo que nunca va a ser. Que uno tiene que aprender a vivir con eso. Sí. Pero nada, hablar con esta mujer me emocionó. Y sí, por lo mal. Bueno, yo estoy acá para lo que necesites. Hoy y siempre. Gracias. Dame un beso. El cachete. Amigo. Por lo menos te reí. Diego. Y Ema, ¿no? También. Hola, hija querida. ¿Cómo estás? Hola, Ema. Hola, hija querida. ¿Cómo estás? Hola, papi. Bien. ¿Terminaron lo que tenían que hacer en la productora? Sí. Terminamos todo lo que teníamos que hacer. Todo. Todo. ¿Ema? Qué bueno. ¿Y ustedes qué hacen acá? Ah, lo invité a Diego. Ahora somos amigos muy especiales. Mirá qué bueno. Entonces podemos tener nuestra primer cena en familia con visitas. ¿Eh? ¿Te quedás, Diego? ¿Qué haces acá? ¿Qué recibimiento? Parece que no tenía ganas de verme. No... No sabía que venías. Bueno. Bueno, Moretti me pidió que pasara a ver. Moretti. Sí, Moretti. ¿Estás bien? Tenemos que hablar. Disculpe. Usted es la doctora Andrea Cabral, ¿no? Sí. ¿Por qué? Ah, porque yo tenía algo para usted. ¡No! ¡No! No, 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 no. No, no, no. Porque yo tampoco lo entiendo. Bueno, pero por favor, decímelo. Me vas a odiar cuando te lo diga. No, no, yo nunca te veo odiando. Sí, sí. Me vas a odiar y estás en todo tu derecho. Habla, por favor. Cuando recuperé la memoria, se me ordenó la cabeza y entendí un par de cosas. Y está muy bien. Tania, eso está muy bien. Eso quiere decir que... Que estás cada día mejor. Que juntos vamos a poder estar. Todo el tiempo que queramos amarnos. No, 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 Martín, basta. No me hables de amor. No, te lo pido, por favor. No me hables de amor. No entiendo. La verdad, no entiendo qué te pasa, no. Escúchame, no digas nada. Por favor, decime qué te pasa, Tania. No. Ya no te amo. ¿Qué? Ya no te amo. Y nunca te amé. Lo siento. Espero que puedas perdonarme. ¡Gracias! ¡Gracias!